Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel A. Conectados con Ariel Y el Pastor Enrique Sánchez, comenzamos El tema que traemos a conectar el día de hoy es La religiosidad de los religiosos en la religión ¿Cómo me pasó? Pues está, está bueno, a ver Vamos entendiendo creo que son tres facetas, tres palabras Pero queremos desarrollar esto en diferentes formas, por etapas, ¿verdad? Lo que es la religiosidad de los religiosos en la religión Fíjate, es como decir una frase, ¿verdad? Las armas de un cazador para matar No es lo mismo, pero es como edificar una frase Para que pudiésemos entender esto, ¿no? Ok, para empezar ¿Qué le parece si conocemos los tres conceptos? Religión, religiosidad y religioso A pantalla Ok, el concepto de religión Conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad De sentimientos de veneración y temor hacia ella De normas morales para la conducta individual y social Y de prácticas rituales Principalmente la oración y el sacrificio para darle culto Ese es el significado religión El significado religioso Que procesa una religión Y que practica sus normas y preceptos Religiosidad Es un término sociológico, filosófico y religioso Utilizado para referirse A varios aspectos de la actividad religiosa La dedicación y la creencia En determinada doctrina religiosa Se podría decir que religiosidad se ocupa De que religiosas son las personas Y como son las personas religiosamente ¿Cómo ve? Si, creo que, bueno Creo que todos, todos, todos en este aspecto Pudiéramos decir que sin saber tenemos algo de esto Podemos hacer, por ejemplo, los consejos de nuestros padres ¿Verdad? Se vuelve una religiosidad O se vuelve uno religioso Con el consejo de un padre Que traemos tal vez que sea consejo No del padre, sino del abuelo Y que nos lo exponieron Se los pusieron a los padres Y luego se los traspasaron a los hijos Y es, pues, llevar, ¿verdad? Cualquier tipo de norma Cualquier tipo Aunque hay algunas cosas que no podemos decir a los extremos No, que esto es malo Por ejemplo, mi abuelo O mi padre nos enseñó A que cuando llegáramos con los abuelos Lo primero que teníamos que hacer Es besarle la mano Besarle la mejilla Saludarlo Saludarlo Es algo que pusieron Es un concepto Sí Entonces, nosotros Creo que en este tiempo Creo que ya se perdió eso, ¿verdad? Sí, ya Ya se perdió eso Pero entonces pierde algo de religiosidad Tal vez algo bueno Que tal vez muchas de las veces A veces se vuelve como Como que lo tienes que hacer Porque lo tienes que hacer Sí, yo lo entiendo de esta manera Haz de cuenta que está la religión Aquí está la religión, ¿no? Y todas sus religiones Dentro de esa religión Está el religioso Que obviamente tienes que ser religioso Para estar en la religión Ok Está el religioso Que debe seguir Las normas y mandamientos Que manda el Dios Creador Ok Y después de ahí Se fasa Hacia más arriba A la religiosidad Que es cuando se desborda todo Sí Cuando la persona Dice que a fuerzas Cuando te ve como lo que dijo usted Que tienes que hacerlo Si no Va a tener un castigo Severo o grave Sí Hasta ese punto han llegado Bueno Normas Por ejemplo Los preceptos O vamos a decir Los reglamentos En un trabajo Es muy diferente En un trabajo Porque tú tienes que cumplir Con lo que Pues te marca El trabajo Pero Por ejemplo Dentro de Alguna cultura A veces Se exponen cosas Que se tienen que hacer Y si no se hacen Te castigan El castigo Viene un castigo Ahora El religioso Muchas de las veces Como dices tú Se desborda ¿Por qué? Porque impone Sí Trata de imponer Ajá Entonces Me hace pensar Que te lleva A una calidad De esclavitud Porque si tú Porque si tú Eres el que ya Impus El que ya pusiste Esto Le impusiste A alguien Entonces Ya pusiste Tu regla Tu reglamento Como religioso Ya lo hiciste Entonces la persona Que ya vamos a decir Un ejemplo Tienes que llegar A un servicio En la iglesia Comienza el servicio A las 6 de la tarde Para mí Aquí tú Tienes que llegar A las 5 Entonces ya estás Poniendo Una religión Que él tiene que llegar Mucho antes Y aquel Por temor A que no lo vayas A castigar Llega temprano Mucho antes Todavía 15 minutos Ese tipo de religiosos Si porque lleva Al extremo El religioso Lleva al extremo Su creencia A tal grado Que se hace Como un problema Si Eso es Esa es religiosidad Porque si hay Por ejemplo El que viene Dice una Tengo que llegar A las Si citó a las 6 Tengo que llegar A las 5 Híjole el tráfico Vivo lejos Me paró El tráfico Me paró El policía Me dio un ticket Ya Llegué tarde Ponle media hora tarde Pero como está el religioso Te va a decir ¿Sabes qué? Te va a jugar No te necesito Voy a poner a otro Te baja la moral La religión Te baja la moral Es cuando se desborda Ok ¿Qué le parece Si comenzamos Con el último profeta De la Tanakh Y el último profeta De la Biblia No testamento El último profeta De la Biblia De la Tanakh Vamos a comenzar Es Malaquías Vamos a poner en pataña Ahí vemos La tumba Donde fue Sepultado Válgame la redundancia El profeta Malaquías Esta es la tumba Del profeta Malaquías Que hoy en día Se encuentra custodiada Por la iglesia ortodoxa rusa Vivió cerca de 100 años Después de Ageo y Zacarías Se estima que vivió Alrededor por los años 450 a 200 Antes de Cristo Más o menos Lo que se estima Ahora miramos La tumba del profeta De Juan el Bautista La tumba del profeta De Juan el Bautista Está en la mezquita De Navid Yahai Que eso significa Juan En árabe En Sebastián Palestina Sebastián Palestina Perdón Juan es considerado En el cristianismo El último de los profetas Antes de la llegada Del Mesías Está custodiada Por el Islam Ok ¿Por qué empezamos Con esto? Porque yo veo Muchos en las iglesias Que profetizan Que sienten Profetas Como Malaquías O Juan Entonces Yo tengo entendido En el Por el lado Del antiguo testamento En el judaísmo Que el último Fue Malaquías Y ya jamás Volvió a haber Otro profeta Y acá Por el lado Del cristianismo El último Fue Juan Juan el Bautista Y selló todo Jamás volvió ¿Va a haber otro Otro profeta? A ver Y usted A ver Usted dígame Porque usted Bueno Bueno Demiénteme En la historia ¿Verdad? En la historia Que me estás Diciendo Pero Fíjate que La palabra del Señor Nos habla de los dones Y ese es uno de los dones Donde está Cimentada la iglesia Por ejemplo Vamos a pantalla Efesios 4 10 Dice El que descendió Está también El mismo Que ascendió Muchos más Arriba de todos Los cielos Para poder Llenarlo todo Y el dio Algunos El ser apóstoles A otros Profetas A otros evangelistas A otros Pastores Y maestros A fin de capacitar A los santos Oye A fin de capacitar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo O sea Y después Hubo estos Dones Entonces Son derramados Los dones Sobre la iglesia Pero no es Para dividir Pero no Se me hace Un profeta Un profeta En el evangelio Es el que te habla Directamente La voz audible De Dios Y te dice Lo que Tienes que hacer No creo que pase eso La verdad Se lo afirmo No creo que pase eso Bueno Hay profetas Que si son Verdaderos de Dios Pero si nos metemos A la área Por ejemplo Mira Dice que tienes Que probar Los espíritus De los profetas Mire Dice Ahí dice La santidad Para ser santo ¿Sabe lo que se necesita? Si Mucha Emotearse mucho Con el Señor En ayuno En oración Y la búsqueda De Dios O sea Y vas a una iglesia Hay que hablar Como es Vas a una iglesia Cristiana Y hasta te asustan Que te empiezan A gritar por allá Que dice el Señor Que esto y aquello Que va a venir Un desastre Y nunca pasó nada ¿Me equivoco? Si Pero como te leí ahí Que es para Oh si me equivoco No Entonces Bueno Es tu concepto Si es por eso Ajá El mío El mío es Más un poquito Enfocado A lo que estamos Aquí leyendo En la escritura Del libro de Efesios Entonces Como Efesios Mira Tenemos que capacitar Tenemos La persona Tiene que ser Yo te entiendo El área que tú Dices Porque mira Hasta yo lo he experimentado En estudios proféticos Debemos de De hacer Ver a la persona Cuando se equivoca Cuando está mal Cuando no es de Dios Hay muchas Por ejemplo Hay una de las Fíjate Una de las profecías Que por lo regular Usan mucho En las iglesias Y está hablando Me parece Que Y lo repiten mucho Que no dejes Que las aves Aniden en tu cabeza No recuerdo Quien dijo Esa frase No está en la Biblia No está en la Biblia Hay otra Que dicen Que las hojas Que se caen De los árboles Que el Señor Lo sabe Bueno Esa es Una frase Que está En el libro De Don Quijote De La Mancha O sea El otro Lo dijo Martín Lutero Una frase De Martín Lutero Entonces Son cosas Que Es lo que yo Siempre le he dicho Han venido Dejando Y le han Entonces Ahí está Ahí está el problema Otra que yo Esa sí Yo la caracterizo Es muy importante Saber esto ¿Verdad? Por ejemplo Hay veces Hay veces Hay veces que Yo he oído Que dicen Que está el pastor Y que atrás del pastor Está un ángel Gigante Con un arma Desembainada ¿Para qué? La Biblia dice Que Dios es amor No necesita Tener un ángel Con una espada Desembainada Esa es El área De ese lado Pero por ejemplo Mira Cuanta necesidad Hay En esta tierra Cuando hay una persona Que necesita Un abrazo Hay una persona Que necesita Una palabra Nada más Que diga Yo estoy contigo Mira Te echo la mano Dice que la palabra Profética Más segura Es la Biblia Lo dice Pedro Entonces En el libro de Pedro ¿Qué tengo que hacer yo? Cuando voy En mi camino Para el trabajo Me encuentro A una persona Con un letrero Que necesita Comida ¿Por qué ahí No les habla Dios? O no nos habla Me pongo yo también ¿Por qué no nos habla Ah ya mire ese letrero Lo vi ¿Por qué me paso derecho? Me tengo que dar la vuelta A bajarme Órale bueno hombre Para que vayas a comer ¿O no? Le estoy diciendo La voluntad Para la edificación Del cuerpo Oiga A ver Hay personas A tal grado Ha llegado la religiosidad Que hay personas Que se sienten Profetas Y más aún Ha habido personas De la historia Que se sienten Mesías Enviados Enviados Directamente De Dios Eso es religiosidad Jamás van a ser Un mesías Te llames Como te llames Jamás Y te llames Como te llames Jamás vas a ser Un profeta Como Juan Como Todos los profetas Que hubo en la Biblia Que hacían milagros Obvio A través de Dios Dios es el que hacía El milagro Pero a través de ellos Lo hacían Jamás lo van a hacer Mira A ver Usted dice que me hice Un don Usted me hice un don Y si yo le digo Ok Quiero que me hagas Este milagro Como lo Como lo hacían Los profetas En el antiguo testamento No pues esa es la oración Que vamos a A tratar Porque mira Tú me estás pidiendo Por ejemplo Vamos a ver Si tú vienes con una No no pero Aquellos profetas Lo hacían ya Porque tenían Estaban conectados Tenían la conexión Directa con Dios Claro Pero si tú vienes De un pecado Pero yo no tenía No estamos hablando Gente como ella Como ellos Perdón No hubo ellas Como ellos Si Pero venían en un proceso Dios les marcaba La pauta Vas a ir a la casa De la viuda Ya sabía que iba El profeta Entonces hablaba Si claro Pero tenía una conexión Con el creador Con Dios No venían a la iglesia A decir lo que iba a pasar En el mundo O lo que iba a pasar En la iglesia Para no ser tan grande No porque mira Vamos a pantalla Mira Primera de Corintios 14 3 dice Pero el que profetiza Habla a los hombres Para la edificación Exhortación Tres cosas Edificación Exhortación Y consolación Nunca va a hablar La palabra De decir Te vas a ir al infierno Esto o lo otro Nada Ahí dice para tres cosas El que habla en lenguas A sí mismo Se edifica Pero el que profetiza Edifica Ahí vemos nuevamente Que está edificando La iglesia Y dijo el apóstol Pablo Yo quisiera Que todos hablaran En lenguas Pero aún más Que profetizaran Porque el que profetiza Es superior al que habla En lenguas O sea Que trae Hay un don Entonces Que profetiza Dentro de la iglesia Pero claro Gracias a esas palabras Ajá Todo el mundo Todo el mundo Hace lo que ellos piensan Y creen que es verdadero Pero debe de haber algo Debe de haber algo Por parte del creador Para decir realmente Si son falsos O son verdaderos No pues es que Ay mira Hay otra cita bíblica Que dice Y se van a presentar Con el señor O sea Bueno eso sí Pero ese es el final Sí pero fíjate Lo que dice Ese es el final Señor En tu nombre Profeticen tu nombre Sanado al señor En tu nombre Así les va a ir Y qué les voy a decir No los conozco Así les va a contestar Entonces Si vemos ese versículo Los que tienen el don O los que tenemos ese don Si vemos ese versículo ¿Por qué se meten En ese asunto Si no son llamados? Hay profetas Mira que Que en la biblia Solamente les habló El señor Una, dos, tres veces Y nunca más Ok ahorita que dice usted Hablar en lengua Me pegó en la mera llaga A ver Ok Ahí los veo también Que se ponen a hablar En lengua No están diciendo la verdad No están siendo francos Están mintiendo Y eso es grave Ante los ojos del creador Mira yo En el aspecto de lengua Y conocerás la verdad Y serás libre Claro Te voy a decir algo Que encontré En el don de lenguas Mire Si le creo Ahí le va Si le creo Que usted se ponga Como pastor Porque usted es pastor Que se ponga a hablar En hebreo Que nadie le va a entender Si le creo Porque yo sé Que se defiende Con el hebreo Pero 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 las demás personas Claro Hay tener Yo he escuchado Así me pongo A escuchar a veces Personas que están Hablando en lengua Tengo varias frases Hebreas Que he aprendido Pues Tengo muchos años Estudiando hebreo Y trabajando con ellos Ajá Y escucho ahí Cuando alguien está hablando Tú vas a Vas a poder Y tú también Has estudiado hebreo Vas a poder El audible Vas a escuchar Lo que estás diciendo Están hablando hebreo Muchas de las palabras Que están ahí Están hablando hebreo Ay Pero Ahí te va otra Yo he visto Yo he visto algunos Mira Yo he visto algunos Que repiten La repetición Cuando alguien Te quiere imponer Mira Eso lo da Dios Exacto Eso no lo da el hombre Eso es al divino Son cosas divinas Y es lo que tú decías Que hay muchos Que se caracterizan Como mesías Y dicen Recibe el don de Dios Y te ponen las manos No Eso no lo da Por eso yo nunca Dejo que nadie Me ponga la mano A mí nadie Me pone la mano encima Nadie Bueno Con ejerza Dice la Biblia Dice la Biblia Pero Tenemos que tener cuidado Con mucha precaución En eso Bueno Por el alma Regresamos al tema Porque mira Yo te la doy ahí Porque si Hay muchas Hay muchas Hay muchas cosas Que se hacen doctrinas Ok Religión Y la religión De religión Se hace el religioso Y el religioso Lo transforma en religiosidad Claro Ok Y eso Hay muchas cosas De religiosidad Por ejemplo Hablar en lengua Que no estás hablando Ninguna lengua O sea Dice la palabra Con respecto A esto Que le voy a platicar Que cuando hablas en lengua Tienes que hacer Algo verdadero Una lengua verdadera Claro Pero cuando Que avientas nomás Yo los oigo Como dicen Este no está hablando nada Es fácil saber eso Si hay que discernir Exacto Hay que saber discernir Porque si hay muchos Que Que pasa con ellos No Están confundiendo Están confundiendo Porque a veces Quieren que todos Estén hablando Cuando alguien No ha sido bautizado Pero bueno En ese tema Ya es Cosa de Dios Con el Con la persona Y que pasa Con la gente Que va Y va a escucharlo A ellos Pues Son contaminados Sabes por qué Mira Ahí entra lo que es Religiosidad Claro La religiosidad Impone Claro La religión impone Impone No tiene una Apariencia Una conexión Directamente con Dios Con el Creador ¿Por qué no Van a las casas Y dice Vamos a mi casa Yo solito Porque debe de ser A solas Sí Tú O yo O el Señor Solas Ahí es donde Nos damos cuenta Me habló el Señor Me habló el Señor Porque cuando estaba orando Yo pude entender esto A veces Está uno orando Y está uno solo Y necesitas que alguien Venga Te abrace Y sientes ahí Pero a solas Porque en público Mira En público A veces Sí A veces Sí se sale esto De control En público ¿Por qué? Porque viene Lo mismo ¿Verdad? Implantando Poniendo Traspasando Haciendo que los demás Se metan Al mismo movimiento De este asunto Sin tener una conexión Directamente Yo me paro Y me voy Yo soy franco No, yo no Yo soy directo y franco Me paro y me voy Porque Es muy difícil Es muy difícil En este tiempo La presencia de Dios Son contados Si hay Yo no digo que no Como si hay Claro que hay Claro que existe Pero Muchas personas Lo hacen Como Fingir Como lobos Fingiendo ¿Para qué? Para atraer más gente Para que no se vaya La oveja O fulano O mangano O perengano Para eso lo hacen Hay que ser blanco La verdad Impone Impone la religiosidad ¿Y qué le parece Cuando eres soltero? Ahí le va otra Cuando eres soltero Contra el casado O el que está en matrimonio En la iglesia Cuando son solteros Los tachan Tienen que casar No puede estar soltero Oye Ahí entra lo que es La doctrina Entonces Como te podemos decir Mira Jesús mismo Se los puso ¿Verdad? Vamos a leer un poquito Vamos a pantalla Mateo 23 Tres 1 Dice Entonces Jesús habló A la muchedumbre Y a sus discípulos Dice Los escribas Y los fariseos Se han sentado En la cátedra De Moisés Fíjate La cátedra De Moisés Lo que enseñaba Los escribas Y fariseos Quiere decir Que hicieron a un lado Un poquito La Biblia La Torah Para sentarse A lo que Moisés Había expuesto En aquellos tiempos Ok Una de las doctrinas Que vamos a A poner acá Es por ejemplo El hijo desobediente Y eso le sirvieron Y dijeron Ok Como hijo desobediente Vamos a ver Dice la palabra Del Señor Y si tu hijo Es desobediente Lo tomarás Fíjate Que padre va a hacer eso Lo sacarás De la ciudad Con todos los ancianos Y lo pedrearán Hasta que muera Cátedra De Moisés Por eso Jesús venía Y les empezó A desbaratar Todas las doctrinas Que tenía Mateo 23 Usted lee Mateo 23 Y se va a dar cuenta Cuantas doctrinas Existían En aquellos tiempos Pero no es solamente De decir Ah doctrinas Que existían En aquellos tiempos En esos tiempos También Ahí le va otra Y de estos tiempos Yo estoy hablando Todo este tiempo Porque es lo que yo veo En las iglesias Cuando se ríen Se ríen Y no paran de reírse Hasta me asusté La primera que vi eso Por cierto Pensaba Ay este que está pasando aquí A ver La risa ¿Verdad? Hasta me quedé así Ajá ¿Dónde está el creador ahí? No Fue un Un mover Supuestamente Que nació Y voy y pregunto Oiga ¿Qué le está pasando a esa persona? Ah no Es que le entró El espíritu de la risa El espíritu de la risa Son modalidades que ha puesto Pero eso es lo que tenemos Que decir Tener cuidado Exacto Para que la gente Cuando te metas ahí O nos metamos ahí Pongamos un foco rojo Una banderita roja De precaución De cuidado Si Si Porque de todo eso Tenemos Dice la Biblia Que tenemos que cuidarnos Claro De estos tiempos O de estos tiempos finales ¿Verdad? Mira Vamos a pantalla Nuevamente Quiero leer Mateo 23 3 Dice De modo que hagan Y observen Todo lo que les digan Cuando leen la Biblia O cuando leen la Torah Jesús hablando ahí A la gente ¿Verdad? Si Pero no hagan Conforme a sus obras Porque ellos dicen Y no hacen O sea que ellos Leían lo que estaba escrito Pero sus obras Eran muy diferentes Sigue diciendo Atan cargas pesadas Y Y difíciles de llevar Y las ponen Sobre las espaldas De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas O sea Ahí vemos lo que es La Lo que es la La doctrina O lo que Estamos viendo Este tema ¿Cómo les ponen? Fíjense Que curioso Él y yo Nos ponemos de acuerdo Cada quien viene Con sus temas Me robó lo que traía No, no se crea No, no se crea No, yo no soy ladrón No se crea No, no se crea No, no, sí Pero fíjense No, ya te lo quité Qué bueno No, es que son cargas Mira Las doctrinas son esas ¿Verdad? Entonces La religión es esa Son cargas ¿Cómo puedes tener A una persona E incluso dentro De un trabajo? Oiga, ahorita que dice Desde eso Yo traía un comentario Una reflexión mía Le iba a decir A palabra Voy a ser honesto Voy a decírsela Como la escribí Jesús con los fariseos Revela Que no es la religión La que es el problema El problema Es la hipocresía Y sus consecuencias Claro La religión No es el problema El problema Es la hipocresía Que hay adentro De esa religión Y todas las consecuencias Que trae La hipocresía Es que no se puede perder La santidad Con Dios En estos tiempos Aunque ya muchos La han perdido Por ejemplo Que alguien Que te esté diciendo Que no tomes Que es malo tomar Que te vas a ir al infierno Y la persona Que te lo esté diciendo Lo esté haciendo Esa es una carga De las que habla Esa es una carga Entonces Yo puedo decirle A alguien que lo tome Porque si te afecta Muy feo No, si tú y yo Pasamos ese proceso Tenemos experiencia Tuvimos tiempos Donde Híjole Estábamos El único Que a mí me salvó Tal vez Tal vez A él Fue Jesucristo Pero anduvimos En ese lío Del alcohol Entonces Nosotros Sabemos Cuáles son las consecuencias De todo esto Hasta de perder la mente Y volverse Loco Pero bueno Ese es otro punto Pero Si yo dijera En este caso ¿Verdad? Oye No tome Te vas a ir al infierno O te va a pasar esto Pero si yo Le doy la vuelta Y ya del otro lado Lo estoy haciendo Ese es el Fariseísmo Que habla Nuestro Señor Jesucristo De atar cargas pesadas Y eso lo digo Por el alcohol Pero hay muchas cosas Hay muchas cosas Que el que habla Es que mira El que habla Tiene que ser Maestro Y tiene que tener Testimonio Y tiene que dar Frutos también Frutos de arrepentimiento Porque ¿Cómo vamos a hablar De no poner O de decir No hagas esto Si yo les estoy poniendo Tanta carga pesada Que se vuelve Una religión Y se pierde Una relación Mira que franta Bonita Eso Y eso es la esencia Esa es la esencia De la religión Lo que acaba de decir La relación Esa es la esencia Ahora dice Que estos hacían En Mateo 23.5 Ahí en Pataya Dice Sino que hacen Todas sus obras Para ser vistos Por los hombres Pues agrandan Sus filapterías Y alargan Los adornos De su manto Estas filapterías Venían siendo Bueno Son cosas que se ponen Entre la En la frente Pero Son salmos Son salmos Alargan sus oraciones Para ser vistos Solamente Ahora Aquí dice algo Bien importante Mira Sino que hacen Todas sus obras Para ser vistos Hay muchos que dicen El señor te sanó Porque te puse la mano No El señor me sanó Porque vio Que yo necesitaba Volvemos a lo que le dije De la frase Ahí le va una bureza Échale Esta está buena Y cuando Llevas a tal grado La religiosidad Y ves Al evangelio Como un diosismo Como dios Podríamos entrar A ver Te voy a decir una frase Comunismo Por eso Comunismo no existe religión No Ellos son autoritarios Pero entraría en eso Porque el comunismo Exacto Tú No Yo te doy Entonces Hay un comunismo Religioso Si Está operando En estos últimos tiempos Dice que Aún los escogidos Dice la biblia Van a ser engañados Fíjate De los escogidos No de las ovejas De los escogidos Van a ser engañados El comunismo Es aquello Nada más te toca Este pedacito Y nada más Sí ¿Eh? Sí De religión Exacto Ahora tú me ganaste Esa frase Porque aquí la traía Oh sí La traía Fíjate Vamos a pantalla Segunda de Corintios 3.12 Dice Teniendo por tanto Tal esperanza Hablamos con mucha franqueza Y no somos como Moisés Que ponían un velo Mira Sobre su rostro Para que los israelitas No fijaran su vista En él En el fin De aquello Que había de Desvanecerse Pero el entendimiento De ello Se endureció Porque hasta el día de hoy En la lectura Del antiguo pacto Él mismo veló Permanente Veló Perdón Permanece Este velo Permanece Sin alzarse Pues solo En Cristo Es quitado Este velo De religiosidad Ok Que bueno que dice eso Entonces ¿Cuál es la esencia De la religión? No Ahí lo dice ¿Cuál es la esencia De la religión? Tiene que haber una esencia Cristo Jesús Claro Cristo Ahí dice que Él es el que nos quita Entonces Cuando vemos muchos Que son vendados De los ojos Mira Supongamos que yo Soy Vamos a suponer eso No quiero tocarlo Porque no soy No quiero ser Ni me gustaría serlo ¿Verdad? Que yo fuese Como Como Moisés Y que yo les digo Esto es esto Dice la Biblia Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Porque no lee No estudia la palabra Ok Entonces lo que yo le diga A todos ellos Me lo van a creer Porque no leen No vamos a poder ver Más allá De lo que Dios Tiene con Con nosotros ¿Verdad? Un proceso Un propósito Tal vez llegar A unas metas Diferentes A donde nosotros Pensamos que no Íbamos a llegar Entonces Ese velo se nos quita Y nos damos cuenta Que Dios No es religión Que el Señor No es religión Que el Señor Es una relación Donde yo me puedo Sentar a solas Pero Esto es mejor Y eso lo debemos Nosotros De Experimentar Que tenemos que Sentarnos a solas Y hablar a solas Con Él Señor Mira Soy así Entonces ¿Por qué Muchos pastores Tratan de De obligarte Prácticamente Para que vayas A la iglesia? No O sea Que si no te congregas Estás en pecado Mortal No Bueno Hay diferentes Situaciones Por ejemplo Si estoy en cama Y estoy enfermo Para morir ¿Cómo me voy a congregar? Ahí te va una Ahí te va una Ahorita me acordé De algo Mira La religión Bueno Vimos que Esa es religiosidad Bueno Si vimos que La religión Porque si Si te vas Al Nuevo Testamento Jesús Había No anduvo en iglesia ¿Por qué? Obviamente O sea Si se metió En iglesia Pero ¿Qué iglesias eran? No eran iglesias De hecho No En sinagogas Entonces Casas Más casas Que sinagogas Entonces O sea Ok Pero Anduvo para arriba y para abajo Llevando su evangelio El evangelio de Dios Ayudando Bendiciendo Levantando muertos A heridos Todo Y por qué De hecho Hasta dormía En el monte No tenía Cuatro paredes Como Como Ay perdón Pastores Pero como un pastor Y que si no vas Se me hace que Me gusta más Para que sea por el lado De lo material A por el lado De lo espiritual Si Fíjate Te voy a decir algo Que me vino Que me vino A la mente Por ejemplo La religión O la La religión Ahí dice la palabra Que nos lleva a doctrina La doctrina Nos lleva a hacer cosas Que Supuestamente Alguien lo impuso No quiero poder No quiero Me quiero poner en el centro Para verlo De este punto de vista Ya sé que tú eres El que estás en el centro Pero hoy me quiero poner Yo en el centro Por ejemplo Vamos a hablar del velo No traigo nada Con el velo Cada quien ¿Verdad? Cada quien Como Dios le haya puesto Pero vamos a hablar Lo del velo Oiga pero Déjeme hacerle un paréntesis A ver Antes que se me vaya la idea Es muy importante El velo Y no nomás En las cosas de Dios En el mundo también Porque si no tienes Ese velo Disierne ¿Sabes? No, no, no Me arrimo para allá O llega alguien Y te estafa con dinero Por no decirle otra palabra Bueno, ahora sí Ya puede continuar Tal vez te conozcan Te conozcan por el velo No Bueno Supongamos Dentro de la iglesia Te van a decir Tienes que usar velo Para orar No, pero ese velo Físico De ese velo Te estoy hablando Porque es Impuesto como doctrina Te digo Es religión Pero es impuesto A una doctrina Es el velo de los ojos No, no, no Ok Entonces Sales a la calle Y necesitas orar Por una persona Oh, pero no tengo velo Entonces hay muchas de las veces Que nos vamos a los extremos De decir que yo necesito Bueno, la mujer Necesita el velo Para orar Y si está en la calle Y necesita una persona Una oración Que tiene que hacer No, no puedo orar Porque no traigo velo Entonces nos damos cuenta Que muchas de las cosas Se vuelven religiosas Dentro de la doctrina De la iglesia Por ejemplo El credo El credo que se pone Dentro de las congregaciones Es igual Son doctrinas Son dogmas Dogmas Entonces A veces Hay reglamentos Dentro de las iglesias Que son extensos Y la oveja Intenta cumplir Todo el reglamento Y no puede tener Una conexión Con el Señor No puede buscar a Dios Porque se da cuenta Que el reglamento O la doctrina Ahí va otra El que señala Cómo va vestido Mira Así viene vestido Mira Es que hay su hijo Mira Te fijaste Viene enseñando La pierna Entonces Al final de cuentas No puede hacer eso No, claro que no Entraría Bueno Pero Ese asunto Es como Jesús Cuando entra ¿Verdad? A la casa de Este hombre Y llega La mujer Y le empieza A rociar los pies Con el aceite Con el aceite ¿Y qué dijeron? Lo primero que dijeron Si este hombre Fuera profeta Se daría cuenta Que tipo de mujer Lo está tocando Y que en esos tiempos Una mujer No podía tocar A un maestro No, no De hecho Ni un hombre No Entonces estaban Ahí hablando Murmurando Pero sin saber ellos Porque era su doctrina De ellos Era lo que traían Como doctrina Todos ellos Y hasta la fecha Claro No voy a decir Que tenga que venir Alguien Para que nunca Los pies No Hasta la fecha Por eso que tú dices Que la murmuración Entra ¿Por qué? Porque ahí estaban Los que estaban Murmurando De la mujer Pero porque era Una doctrina Que traían De Moisés Y sabe ¿Y sabe cuál Lo más triste? Que la mayoría De las personas Que se van De las iglesias Es por esa razón Y ahí le va Lo más triste Que ellos Que ellos Los pastores O los líderes Religiosos No van No van Y buscan En las personas Que realmente Les hace falta Solamente van Y buscan En la gente Que ya está Adoctrinada Sí Claro que sí Pero bueno El Señor Jesucristo Siempre los Ahí en En Mateo 23 Vas a encontrar Los hay Del Señor Fíjate el Señor Cómo se quejó De ellos Dice que Siete hay Pero yo encontré Más ¿Verdad? Dice ahí Hay de ustedes Escribas Y fariseos Lo que decías Hace rato Hipócritas Que limpian El exterior Del vaso Y del plato Pero dentro Están llenos De robo Y de desenfreno ¿Cómo limpiar? ¿Cómo limpiarse Uno de eso? Enseñe a la gente Que nos ve La gente Que no es religiosa Que no tiene religión Uno tiene que Limpiarse Internamente Dando frutos De arrepentimiento ¿Cuáles son esos frutos? Aquí Lo que tocamos Dice que Robo Y desenfreno Lo que ellos hacían Entonces el primer paso Te tienen que arrepentir Uno de corazón Claro Y no volverlo a hacer Porque si lo vuelves a hacer Entonces no hubo un arrepentimiento No hay un fruto De arrepentimiento Delante del Señor Si antes robabas No vas a decir Es que me robaba Cien dólares O no me voy a robar Cincuenta No Ya no hacer nada No Porque estás haciendo Algo malo O sea Ese es un fruto De arrepentimiento Un fruto de arrepentimiento De lo que Jesús Les decía A estos Porque ustedes Les dicen a la gente No roben Y ustedes Están robando Hipócrita El Señor Jesucristo Se quejaba de todo esto Porque sabía Los miraba Todos Todo lo que ellos Estaban haciendo Y hasta hoy en día Eso pasa En las iglesias Si De verdad Si Dice otro Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Que son Semejantes A sepulcros Blanqueados Por fuera Luzen hermosos Pero por dentro Están llenos De huesos De muertos Y de toda inmundicia Te imaginas Imagínese La religión A donde te lleva A eso A eso A eso Y fíjese Besa Besa A un líder religioso Es penundante De seda En este En este tiempo Con su traje Gucci Sus 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 tenis Sus zapatos Puma No, no Yo no soy un líder religioso No, no, no Esos tenis y zapatos Caros De 10 mil dólares Iba a decir la marca Pero no, no tiene caso 10 mil, 20 mil dólares Sus relojes De 100 mil Entonces Tan Por fuera Están Impeclables Y pero Por dentro Ahí lo dijo Un robo Lleno de gusanos Porque Creo que El traje No te hace Ser mal Le voy a decir Le voy a decir algo En cierta ocasión Estaba en una iglesia Muy grande Acá del sur De Califuera No voy a decir nombre Pero Estaba yo sentado Fue un domingo A ver su Su servicio Digo Su show Ah no digo Su servicio Entonces Estaba una familia Por un lado de mi Era un señor Llamaba yo El señor Una señora Y un niño A ver si es Su sobrino O su nieto Algo así Entonces Le dice la señora Al señor Vas a ofrendar Y le contesta el señor Si voy a dar 20 dólares Y le contesta ella Pero No tenemos para la renta Vamos a desajustar Ni se imaginan Lo que a mi Me dolió eso en el corazón Me levanté Y me fui Y jamás volví A esa iglesia Y ellos Con relojes De 100 bolas 100 mil dólares Para hablar lo que Si no Tenemos que Tenemos que edificar La iglesia Tenemos que Bueno Yo pienso Verdad Hacer conciencia En lo que está escrito La palabra Ayudar al necesitado Muy importante Te acuerdas Cuando Cuando el pastor Nos mandaba En media pandemia Oh si Te acuerdas Que nos decían Hagan despensas Para todos Había beneficio No No había beneficio Solamente era Que nos Que cuando íbamos Y llevábamos Algún necesitado No no era De corazón Entonces De corazón Entonces Y no es porque Sáquemos a relucir esto Verdad Porque Cayeríamos como estos Y los que Bueno Los que habla el señor Ahí Verdad Pero es algo Que yo pienso Que debe nacer En el corazón Del ser humano De estos tiempos Totalmente Ayudar Ayudar Pero es difícil Porque está muy materializado Los tiempos estos Están muy materializados Y todo Es como un asador Todo quiere jalar Cada quien quiere jalar Para su Para su canasta Para su casa Lo que más pueda Y les vale O no les importa El sufrimiento Del prójimo De la otra persona La necesidad La necesidad Ok pastor ¿Cómo podemos Darnos cuenta De esto Para no caer En este tipo De cosas ¿Cómo podemos Darnos cuenta? Creo que Tenemos que tener Una balanza En nuestro corazón ¿Cómo se consigue La balanza? Preguntarme A mí mismo O sea Preguntarme A mí mismo Así debe ser ¿Será que estoy Haciendo las cosas Correctamente? ¿Será que estoy Ayudando al prójimo Como el Señor Jesucristo nos dijo Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y habrás cumplido Toda la ley Y a veces dice uno Oh nomás con amarlo Claro Porque si amas A tu prójimo No vas a hacer Los mandamientos Que dijo el Señor No matarás No matarás a tu prójimo No robarás No le vas a robar A tu prójimo No asesinarás No adulterarás Todo eso es Con el prójimo Que más es mejor Ayudarlo Y mire En el corazón Nazca una alegría En nosotros De decirle A la Pues A los hermanos Y no tan solo A los hermanos A la comunidad La comunidad Que nos rodea Hay tanta gente Necesitada Necesitada a veces De comida Necesitada de un abrazo Necesitada de Tal vez de una palabra Una oración Tal vez el Señor Te dio una palabra Para alguien Y tienes miedo De dársela Decirle Sabes que el Señor Está contigo Le vas a impartir La fe a esa persona Que dice que no puede Es bueno hacernos Una Fíjese bien Al final de cuentas Dios Te da la libertad De elegirlo O rechazarlo Él te da la libertad Él te da la libertad No te obliga Fíjese Ahí está Ni el mismo Dios Te obliga No Y por qué Y por qué Los líderes religiosos Para decir que son todos Por qué te obligan No todos La mayoría de todos Por qué te obligan Si el propio Dios Dios no te obliga No no Eso jamás Ahora tenemos que Ya estamos aquí Vamos a echarle ganas Yo siempre aplico una frase Siempre por eso que se me pasó Aplico una frase Yo me digo a mí mismo En qué lugar quiero estar yo En el lugar Que está pidiendo la ayuda O en el lugar Que estoy dando la ayuda Yo prefiero estar en el lugar Que estoy dando la ayuda Porque yo sé que si estoy aquí Dios me va a bendecir Para dar esa ayuda Claro Así es Sus redes sociales Bueno Enrique Sánchez Ahí me pueden contactar Y Facebook Instagram Facebook Instagram ¿Su número de teléfono? Área 714 863 1916 Ok Pues no se Pues ya Para terminar ¿Algo más? No Nada más Pues Eso es todo Mire Hagan un lado La religión Y tenga una relación Con el Señor Hagamos a un lado La religión Busquemos al Señor Ok No se les olvide Darle un like Al video Por favor Se suscriben Ponen algún comentario Y si Comentario constructivo Si tienen alguna pregunta La pueden poner Con gusto el pastor O yo Se la podemos contestar Si yo no se la puedo contestar Se la contesta el pastor Gracias Muchas gracias Y estamos A las órdenes Aquí en Conectados Conectados